Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo por fin el top 10 libros de, o sea, de libros del 2016, así que empecemos de la vez. En el número 10 tenemos a Cartas de Amor a los Muertos por Ava Delagra. Y si han visto la reseña que hice de este libro, la verdad es que la protagonista me llevó a desesperar un poco, pero chequen todos estos post-its. Y yo digo que un libro, para que sea un buen libro y te guste, digamos, tiene que hacerte sentir algo, no importa si es bueno o malo. Y en este caso, esta protagonista me causó muchas, muchas emociones y por eso está en mi número 10. En el número 9 tenemos a Hopeless, que va a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla por Colin Hoover. Ya saben, Colin Hoover es de mis autoras favoritas y siempre me está sorprendiendo y este libro no fue la excepción. En el número 8 tenemos a Mi Lista de Deseos por Laurie Nelson Spielman, que este libro, si no me equivoco, sí, hice reseña, así que si quieren pasar a verla o si ya la vieron, se dan cuenta que sí, fue un libro que me gustó muchísimo, que tiene una trama muy interesante y además que te llega hasta el más profundo de tu corazón, entonces sí, me encantó. Y por eso está en el número 8. Sí, 8. En el número 7 tenemos a El Infierno de Gabriel por Sylvain Reynard, que va a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla porque no lo tengo en físico, así que sí. Este libro me gustó muchísimo porque escuché muchas críticas de que podía parecerse a 50 sombras, entonces dije, pero versión mejoraba. Entonces decidí leerlo y además por recomendación de mi amiga, de mi mejor amiga, entonces lo hice y me encantó. Los tres libros la verdad es que me gustaron muchísimo, así que sí, se encuentran en este número, en el número 7. Ya vamos bajando y se acercan mis favoritos, favoritos, favoritos. Así que en el número 6 se encuentra Mi Corazón en los Días Grises por Jasmine Warga, que este libro también tiene reseña en el canal y lo amé, me encantó. Fue un libro muy profundo que toca temas muy fuertes como es El Suicidio y demás y realmente vale mucho la pena leerlo si todavía no lo han hecho. El número 5 ya es que sí es del top 5, entramos al top 5 y se encuentra Paper Wave por Meg Huston. También tiene reseña y si la han visto se dan cuenta que amé este libro. Además, así como entre paréntesis, fue la primera reseña que escribí en Goodreads porque lo terminé de leer como a la una de la mañana y dije no tengo que escribir reseña de este libro, lo tengo que hacer y realmente me causó muchas emociones, me encantó. Además, toca temas de psicología, de psicóloga paciente y me apasioné por este libro. En el número 4 se encuentra Cinder y Ella, que va a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla, por Kelly Oram, que guau, guau. Realmente este libro, uff, lo leí en un día. Empecé, digamos, como en la mañana y lo terminé en la madrugada así. No, es que me causó demasiado. Como también tiene reseña en el canal y pasen a verla si no lo han visto, este libro me causó todo tipo de emociones porque además, o sea, medio que me sentí identificada y además, no, no, o sea, por partes y por otra parte, identificada también porque le pasa una parte, o sea, de la historia, le pasa a alguien muy cercano a mí y la otra parte me pasa a mí misma. Ah, entonces, es como, guau, esa fusión de esas dos cosas me destrozó el corazón y a la vez, no sé, es que tienen que leerlo, en serio, es hermoso. Número 3, ya top 3, tenemos A Besar a un Ángel por Susan Elizabeth Phillips. Y, ¿qué les puedo decir? Este libro también tiene reseña, no, no, mentira, está en alguno de los wrap-ups. Pero realmente este libro me llenó el corazón, fue primero enojo, primero qué va a pasar y después una historia tan tierna, tan linda, llena de perdón, llena de amor. No, es que tienen que leerlo si no lo han hecho, es, ya, o sea, este top 3 quiere decir que ya está en mis favoritos de la vida. Entonces, sí. En el número 2 se encuentra uno de los últimos libros que leí, Positiva, Diario de una Chica B.H. por Paige Raul. Y, ¿qué les puedo decir de este libro que no les haya dicho ya en la reseña? Por Dios, este libro realmente me llenó el corazón de fuerza, de todo lo más bonito de leer la historia, la autobiografía, más bien, de una chica que ha salido adelante, que ha podido luchar contra todas esas cosas, que ha vivido esa discriminación, todas esas cosas. Y ya no voy a decir más, tienen que ver la reseña. De hecho, este, Fer, te mando saludos, me comentó en la reseña de este libro que nunca me había visto más emocionada por una reseña y es que realmente este libro lo vale. Este libro me causó esa emoción, esa pasión, esa esperanza, es, ay, ese todo. Entonces, sí, este está en el segundo lugar. Y en el primer, primerísimo, primerísimo lugar se encuentra Pointe por Brandi Colbert. Y ya, o sea, una reseña de 20 minutos que también está en el canal, les dice por qué este libro merece mi primer lugar del 2016. Y es que, guau, guau con este libro. Lo amé por siempre. Fue un libro tan revelador para mí personalmente que no tiene ni idea y por eso se encuentra en este, en este lugar, en el primer lugar. Y es que fue un libro que, no sé, me abrió los ojos, me abrió el corazón y demás. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que alguno de los libros que están en mi top 10 o en mi top 10 le den una oportunidad si no lo han hecho ya y se convierta en uno de sus libros favoritos. No se van a arrepentir. Y no se olviden darle me gusta al video, compartirlo si les gustó, comentar, seguirme entonces en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de la descripción y suscribirse a mi canal, por supuesto, si no están suscritos. Y así nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Hasta la próxima.